Más que nada, entonces bueno pues esperemos, yo creo que es a final de cuentas pues un mensaje para todos, alcaldes, gobernadores, de portarnos bien y de cuidar ese tema de la corrupción y de cuidar también posibles vínculos con el crimen organizado. Resulta que la aún presidenta municipal de Nuevo Casas Grandes, Cintia Marina Ceballos Delgado, habría comercializado terrenos municipales al mes de asumir el cargo en 2021, según fue revelado en la segunda jornada de la Audiencia de Formulación de Cargos por Peculado Agravado bajo la Causa Penal 3980-2023. Todo esto de acuerdo con declaraciones de los testigos, en octubre de 2021, al mes de que asumió su periodo, empezaron las irregularidades respecto al manejo de los bienes municipales, la vinculación a proceso de la alcaldesa será definida mañana viernes, en la continuidad de la audiencia, la cual iniciará a las 2 de la tarde. En caso de que se tenga vinculación la defensa de la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes buscará ampararse tanto para el proceso de igual forma buscará que se tenga un amparo en contra de la medida cautelar, señaló el abogado defensor Francisco Martínez Valle.